muy buenas tardes amigos tengan todos ustedes sean bienvenidos a un vídeo más de su canal lo bonito de la vida estoy un poco callado porque quiero grabarles algo que llegó aquí a la laguna el día de hoy es muy raro mirar estos gansos aquí en este rancho en el norte de california usualmente nomás pasan de pasaditas una migración que hacen pero esta tarde me tocó mirarlos en la laguna aquí del rancho y decidí llevárselos a ustedes hasta sus hogares para que miren los paisajes y los animales tan bonitos que tiene el norte de california de todo corazón para ustedes ahorita me voy a levantar para que puedan captarlos de una manera más cerquitas creo que todos van a volar pero me gustaría que ustedes los apreciaran también muy bien aquí tienen amigos y y y y y y Ahorita voy a caminar por el bordo aquí de la laguna Ellos están parece cansados De ese vuelo de migración tan grande Que llevan ellos Y pasan a descansar simplemente Y no quieren ni siquiera volar Pero están muy muy cerquitas Como pueden ver la laguna está muy congelada Y ellos están caminando hasta por encima del hielo No tienen ni siquiera ánimos de volar No estoy seguro de qué parte ellos migran O a dónde van Pero nomás en este tiempo del año Es cuando se miran esos animales aquí Y muy pocas ocasiones también Al menos en este lugar Por aquí pueden ver una manada de patos Y aquí esta es una manada de gansos muy muy grande Y aquí está Me estoy acercando un poco más a ellos A ver si me permiten A ver si me permiten acercarme Es una manada de 150-200 gansos Muy grandes están De hecho tienen un tamaño mucho más grande que un ganso carradiense Miren amigos Ya empezaron algunos a volar Están muy muy cansados No quieren volar Usualmente Ellos pasan por aquí nada más a descansar Espero y disfruten este paisaje amigos Lo bonito de la vida Lo bonito de la vida Quedaron unos cuantos aquí Que no quieren volar Están muy cansados Los demás ya volaron Estos gansos No sé de qué parte Del mundo viajen O emigren Lo único que sí sé es que están muy muy bonitos Y muy grandes Como pueden ver La laguna aún sigue congelada Muy muy congelada Pero ellos están muy cansados Así es de que tienen que detenerse a descansar Bueno amigos Con esto me despido No sin antes pedirles Que si les gusta mi contenido Mis videos Por favor se suscriban al canal Lo bonito de la vida Comenten Y déjenme un like muy grande Si les ha gustado el video De mi parte es todo Me despido de ustedes amigos Desde el norte de California Muchas gracias Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!